¡Hola locos por los autos! ¿Cómo están muchachos? Gracias por estar como siempre en un video o un noticiero más donde como siempre les presentamos las noticias o las primicias de la industria automotriz ecuatoriana y obviamente también mundial. Muchachos, no se olviden que como siempre todas estas noticias las tienen muy completas y a detalle en www.fayals.com Además también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como FAYALS, estamos en todos lados. Además también si les gusta el tipo de contenido pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y obviamente dejar sus comentarios ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. En esta semana la verdad tenemos 5 noticias de las más importantes y vamos a ir solo con los encabezados y de hecho uno de estos es primicia. Empecemos con el Renault Laustral y es que ya tiene las imágenes filtradas en Colombia ya está en pruebas y podría ser uno de los primeros modelos híbridos en llegar a Ecuador. Además también sorprendió la presentación oficial de nuevo Toyota Yaris Cross 2024. Vamos a la primicia muchachos y es que Lomoda 5 ya tiene fecha oficial de presentación en Ecuador pero no sería Chey. Y sin duda las dos noticias más importantes de esta semana es que ya está confirmado el nuevo Chevrolet Trax, sería el reemplazo de Tracker en Sudamérica y obviamente la próxima presentación del nuevo Hyundai Ioniq 5. Muchachos, no perdamos más el tiempo y comencemos con el video. Renault, la marca francesa, estaría pensando en presentar uno de sus primeros modelos híbridos acá en Ecuador. Hablamos del Renault Austral. De hecho este modelo ya se vendía en Europa pero de hecho ya presentó sus primeras imágenes filtradas ya en Colombia en pruebas. Se acerca mucho ya a Ecuador con el mismo diseño, además deja muchas dudas más que certezas en motorización. No les cuento más muchachos y mejor vamos a verlo. Renault también se integra a las marcas que tienen dentro de su oferta comercial, autos híbridos y eléctricos. Uno de los autos que fueron confirmados para llegar en este 2023 fue el nuevo Renault Kwid eléctrico. Sin embargo la marca francesa tendría preparadas varias sorpresas para Ecuador y el resto de Latinoamérica. Una de estas es el Renault Austral. El nuevo Renault Austral ya se encuentra realizando sus pruebas en Colombia según las imágenes filtradas. Recordemos que el nuevo Austral ya se encuentra disponible en Europa y todo parecería indicar que este sería uno de los primeros modelos híbridos en llegar a mercados latinoamericanos. El diseño del nuevo Renault Austral maneja muy bien el nuevo lenguaje de la marca francesa con unos faros en forma de mandíbula de serpiente que se acoplan a su parrilla frontal laminada en forma de diamante. En su parte posterior encontramos unos faros en forma de C y un spoiler deportivo que le entregan un estilo bastante más sofisticado. Si vamos a la motorización del nuevo Renault Austral 2023 lo único seguro que se tiene por ahora es que será híbrido. Esto debido a que en Europa se ofrecen algunas configuraciones como Mild Hybrid y con el nuevo sistema E-Tech híbrido autorrecargable con un motor turbo de 1.2 litros capaz de generar una potencia de 200 hp y 410 newton metro de torque aunque ninguna de estas versiones han sido confirmadas aún para llegar a Sudamérica. El nuevo Renault Austral presenta un interior bastante minimalista resaltando su doble pantalla, una vertical de infotenimiento y una horizontal de instrumentación. Además con climatizador, cámara 360 grados, diferentes modos de hibridación, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay entre lo más importante. El nuevo Austral 2023 se encuentra en Europa en un precio que va desde los 30 mil dólares americanos ubicándose por debajo del Renault Colios. Por ahora no existe ninguna información oficial sobre su llegada a Ecuador pero la prensa especializada colombiana lo da como un hecho para finales de este 2023 o inicios del 2024. A pesar de que hace poco se presentaba el nuevo Toyota Yaris Cross al menos en Ecuador, ahora sin embargo se presenta su nueva versión 2024 a nivel mundial. El nuevo Toyota Yaris Cross sorprende porque es más grande y además tiene un nuevo rediseño en su parrilla frontal. Además de hecho llevaría el nuevo sistema híbrido de Toyota que es muy similar al e-Power. No perdamos el tiempo muchachos y veamos las imágenes a continuación. Hace pocos días en Ecuador se presentaba uno de los SUV compactos de Toyota que sorprendió por su diseño y venía como un antecedente de éxito en el mercado europeo. Hablamos del Yaris Cross. A Ecuador el modelo llegó la verdad bastante tarde en relación a otros mercados por lo que sorprende la presentación de su nueva versión 2024 en Asia. El nuevo Yaris Cross 2024 se presenta en Indonesia para el mundo y va a ser producido en Portofeliz, Brasil a partir de 2024 para nuestra región. Sorprende por su salto de diseño en relación a la versión actualmente comercializada en Ecuador. Bastante similar de hecho al nuevo Toyota RAV4. El Yaris Cross 2024 pareciera ser un híbrido o el conjunto de diseños de varios modelos de la marca japonesa como el Corolla Cross RAV4 e incluso tiene un poco del nuevo Highlander que ya se vende en Estados Unidos. Presentando nuevos faros más angulosos con una línea LED en la parte superior acoplados a una nueva parrilla trapezoidal y más robusta que la versión actual. Esta nueva versión 2024 del Toyota Yaris Cross va a ser más grande de hecho que su versión actual. Construido bajo una nueva plataforma DNGA y registrando 4.31 metros de largo, 1.77 metros de ancho, 1.61 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.62 metros. Para tener una referencia de tamaño va a ser más largo que un Hyundai Creta. En el interior del nuevo Yaris Cross 2024 encontramos un diseño básico lleno de plásticos duros muy común de la marca. Resaltando su cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un centro multimedia con pantalla flotante de 10.1 pulgadas. Además de elevaditos eléctricos, manos al volante, botón de encendido, aire acondicionado, entre lo más importante. Sigamos a la seguridad. Del nuevo Yaris Cross 2024 encontramos 6 bolsas de aire, control de estabilidad, monitor de ángulo muerto, freno de mano electrónico, sensor de estacionamiento, cámara de reversa, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendientes, entre lo más importante. Por ahora existen más dudas que certezas en el motor de este nuevo Yaris Cross 2024, sobre todo para nuestra región. Pero todo apuntaría a que mantendría su sistema híbrido con el motor 1.5 litros de 80 caballos de fuerza. Pero esta vez bajo el nuevo sistema y Smart Hybrid de Toyota que utiliza un propulsor eléctrico para mover el auto, dejando que el motor de combustión funcione únicamente como generador de energía. De hecho, muy similar al nuevo Nissan e-Power. El nuevo Toyota Yaris Cross 2024 va a ser producido en Brasil, anunciado para ser presentado en 2024 en el país carioca. Para Ecuador se espera que podía llegar quizás para 2025, teniendo en cuenta que el Yaris Cross llegó hace poco al país. Una de las primicias de nosotros para todos ustedes muchachos es que el Omoda 5 como lo habíamos presentado ya hace varios meses atrás, ya es oficial su fecha de llegada acá a Ecuador. Y como dato interesante no llegaría bajo la marca Chery. Vamos a ver toda la información a continuación. Dos nuevas marcas chinas llegarían a Ecuador, que en un principio se esperaba que varios de estos nuevos modelos chinos ingresen a nuestro país bajo la marca Chery. Omoda y Jaeko serían las nuevas marcas chinas en llegar a Ecuador para este 2023. Por ahora la marca china Omoda ya lo ha hecho oficial presentando sus redes sociales oficiales como una marca completamente separada de Chery y anunciando el arribo oficial del nuevo Chery Omoda 5, como lo habíamos ya preanunciado meses atrás. La marca pone una fecha tentativa oficial para la próxima presentación del nuevo SUV chino en Ecuador en sus redes sociales, que sería en el mes de septiembre de este 2023. El nuevo Omoda 5 2023 llegaría para competir directamente con autos como el nuevo Chang'an Unity. Aunque por ahora se desconoce las versiones que llegarían a nuestro país, se espera que podría presentar un precio que rondaría los 35 mil dólares americanos. Si recordamos las características que tendría este nuevo Omoda 5, encontraríamos un motor 1.5 litros turbo con una potencia de 155 HP y un torque de 290 Nm. Esto obviamente anclado a una transmisión DST de doble embrague. Si vamos a las dimensiones, encontraríamos un largo de 4.40 metros, ancho de 1.84 metros, alto de 1.58 metros y unos arrow ring 18 pulgadas. En el equipamiento encontraríamos características como climatizador, mandos al volante, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, asientos delanteros calefactables, elevavidos eléctricos, techo corredizo, entre lo más importante. En la seguridad encontraríamos un total de 6 airbags, alerta de cambio y abandono de carril, alerta de colisión frontal, frenado automático, control crucero adaptativo, asistente arranque en pendientes y anclajes y sofix. Uno de los modelos más esperados de la marca Chevrolet es sin duda el Chevrolet Trax y ya es confirmado para llegar a Latinoamérica. De hecho, para esta región, para nuestra región, sería el reemplazante del Chevrolet Trax. Sorprende mucho porque, aunque no me crean, este auto no sería chino, sino más bien Made in Corea del Sur. Está bastante interesante, lleva muchos detalles de diseño de la Chevrolet Blazer, al menos de la nueva Blazer. Así que veamos las imágenes a continuación, además de toda la información del nuevo Chevrolet Trax. Hace poco, Chevrolet anunciaba su plan de presentar modelos eléctricos en Ecuador y el resto de Latinoamérica. Obviamente, creyendo que este tipo de movilidad será el futuro para nuestra región. Además, anunciaba modelos como el nuevo Chevrolet Equinox completamente eléctrico, la Trailblazer eléctrica y además el nuevo ya presentado en Ecuador Volt EV. Sin embargo, la marca tendría en sus planes la presentación de varios modelos a combustión en diferentes segmentos, como es el caso del nuevo Chevrolet Safe, la nueva Chevrolet Montana y ahora, para nuestra región, el nuevo Chevrolet Trax 2023. Según la presa especializada, el nuevo Chevrolet Trax será el sustituto del Chevrolet Tracker para nuestra región en los próximos años. El nuevo Trax trae una novedad importante y es que esta vez no será chino o producido por Saig Motors, sino que llegaría directamente desde Corea del Sur. El nuevo Trax 2023 presenta un diseño inspirado en la nueva Blazer con un frente más afilado y unas líneas más agresivas que presentan un nuevo faro delgado que integra una tira LED. En su parte posterior o trasera encontramos unos faros en forma de C y líneas de diseño que le entregan una personalidad bastante más robusta y deportiva. Una de las características más interesantes es la integración del mismo motor del actual Tracker que se comercializa en Ecuador, por lo que también se prevé obviamente que va a ser su reemplazo, integrando el clásico motor 1.2 litros de inyección multipunto turbo de geometría variable que además es capaz de generar 130 HP y 190 Nm de torque. Por ahora disponible únicamente en México en transmisión automática de 6 velocidades y con un consumo mixto promedio de 11.7 km por litro. El interior del nuevo Trax 2023 será un salto crucial en relación al Tracker con un interior más deportivo y tecnológico, resaltando su pantalla de 11 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera completa inalámbrica, además de un clúster instrumentos digital de 8 pulgadas, climatizador, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, puertos USB, elevaviros eléctricos, entre lo más destacado. En seguridad, el nuevo Trax mantendría el mismo equipamiento que el actual Tracker, integrando un total de seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina. Además de asistente de arranque en pendientes, asistente de abandono de carril, alerta de colisión frontal, cámara de reversa, sensor de presión de neumáticos, anclajes Isofix, entre lo más importante. El nuevo Chevrolet Trax ha sido presentado ya en México oficialmente en un precio que va desde los $28,500 dólares y se lo anunció como el reemplazo del actual Chevrolet Tracker. Para Ecuador y el resto de Sudamérica no existe una información oficial sobre su fecha de presentación, pero se espera que arribe para el segundo semestre de este 2023 o inicios del 2024 a un precio que rondaría los $30,000 dólares americanos. Hyundai estaría a días de presentar el nuevo Hyundai Yoniq 5 acá en Ecuador, un auto que lleva un diseño bastante futurista inspirado en el Hyundai Yoniq, que de hecho todos de sus casas deben recordar. Este auto además lleva características muy interesantes, va a ser eléctrico, obviamente no va a ser nada nada económico. Como dato interesante, uno de los autos galardonados como el auto del año en 2022 y además sería el segundo modelo Hyundai acá en Ecuador. No perdamos más de tiempo muchachos y vamos a verlo. Cuando todos esperábamos que Hyundai presentara en Ecuador el nuevo Hyundai Creta Grand o la nueva versión del Creta y el Kona, la marca sorprende presentando el mejor auto eléctrico del año en los World Car Awards de 2022. Hablamos del Hyundai Yoniq 5. El Yoniq 5 2023 había sido presentado inicialmente como el modelo Concept 45 EB de Hyundai. De hecho, de ahí nace bastante de su nuevo diseño. Un diseño inspirado en el Hyundai Pony, uno de los primeros autos coreanos para pasajeros en importarse a Ecuador. El nuevo Hyundai Yoniq destaca por mezclar lo mejor del diseño clásico de Hyundai Pony con un nuevo diseño más vanguardista y futurista de la marca coreana. Integrando unos faros rectangulares y un frente bastante afilado que combinan perfectamente con unos aros rim 20 pulgadas y un diseño bastante futurista. En su parte posterior encontramos un diseño de faros cuadriculares con una franja negra similar a lo que habíamos presentado o habíamos observado en la nueva Hyundai Staria. Si vamos a la motorización del nuevo Hyundai Yoniq 5 2023, encontramos un sistema eléctrico capaz de generar una potencia de 168 hp y 350 newton metro de torque, llegando de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7.3 segundos. Registrando una batería de 58 kilovatios hora y capaz de entregar una autonomía aproximada de 450 kilómetros, pasando de 10 al 80 por ciento en tan solo 18 minutos de carga. En el interior del nuevo Hyundai Yoniq 2023 encontramos un diseño sumamente minimalista, destacando su pantalla de 12 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de comandos por voz, conexión USB, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, volante y asientos delanteros calefactables, climatizador, elevaviros eléctricos, mandos al volante, entre lo más importante. En cuanto a seguridad, el nuevo Hyundai Yoniq 5 2023 presenta un total de 7 airbags, además de varias asistencias como advertencia de colisión frontal, sesores de aparcamiento frontales y posteriores, asistente de mantenimiento de carril, control crucero inteligente, sistema de frenado ABS con regenerador de la batería, monitor de presión de neumáticos, asistente arranque en pendientes, entre lo más importante. El nuevo Yoniq 5 2023 ya fue presentado o preanunciado en las redes sociales oficiales de Hyundai en Ecuador. Con esto Hyundai sumaría su segundo auto eléctrico en el país después de la presentación del Hyundai Kona eléctrico. En cuanto a su precio, se espera que el nuevo Yoniq 5 sea presentado en un valor que rondaría los 55 mil dólares americanos. Amigos locos por los autos, gracias por quedarse hasta el final de este video y no se olviden muchachos que toda esta información la tienen muy completa y a detalle en www.fayals.com Además también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallals, estamos en todos lados. Además también si les gusta el tipo de contenido pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y obviamente dejar sus comentarios ahí abajo que como siempre son muy muy importantes para nosotros. Muchachos, yo como siempre soy Carlos Roales, esto como siempre estuvo Fallals y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!